Llegó a España hace seis años procedente de su rosario natal y el papeleo le dejó durante cuatro temporadas sin poder competir, una barrera que Matías Nahuel Leiva saltó para convertirla en trampolín. Se me ha hecho muy duro, que era solo entrenar, jugar amistoso, jugar torneo y llegar el fin de semana y no poder competir con los compañeros y bueno, todo el esfuerzo tuvo su recompensa a lo largo del tiempo y estar con los compañeros nuevos me siento uno más y este año para ayudar un poco más a la selección. Recompensa en forma de debut en primera, gol en Europa y llamada de la selección española sub-19 donde demuestra cualidades. Tengo mucha velocidad y que soy muy explosivo, que tengo un cambio de ritmo muy rápido y que tengo uno contra uno muy bueno. Muy bueno como el cóctel que forman su origen argentino y formación europea. De la ciudad donde vino al mundo salieron también Messi, Vanega o Di María, aunque Nahuel, junto a los futbolistas de la selección, no tiene ídolo de Rosario, sino de Buenos Aires. Mi hijo siempre fue Carlitos Tevez, que siempre me pongo en su lugar, de dónde salimos, de cómo somos, de cómo somos de persona y soy muy idéntico a Carlitos y es mi hijo. Con una calidad digna del apache, Nahuel quiere paso a paso y toque a toque hacerse un hueco en la selección española. ¡Gracias!